Música Mírala, muevela, siente la copa, la gozala Mírala, muevela, siente la copa, la gozala Vírala, muévela, siente la boca, la gozala Vírala, muévela, siente la boca, la gozala Ven a bailar, ven a gozar Ven junto a mí, muévela, siente la boca, la gozala Ven a bailar, ven a gozar Ven junto a mí, así Ven a bailar, ven a gozar Ven a bailar, ven a gozar Vírala, muévela, siente la boca, la gozala Vírala, muévela, siente la boca, la gozala Ven a bailar, ven a bailar Ven a bailar, ven a bailar Ay chiquita, qué bonita, yo te quiero ver bailar Me enloquece tu cosita, yo te quiero vacilar Ay chiquita, qué bonita, yo te quiero ver bailar Me enloquece tu cosita, yo te quiero vacilar Ay, 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 ay Ay chiquita, qué bonita Me enloquece tu cosita Me encanta pa' qué, me gusta pa' qué Tú sabes lo que sientes Me encanta pa' qué, me gusta pa' qué Me gusta pa' qué, me gusta pa' qué Me gusta lo caliente, me encanta pa' qué Ay chiquita, qué bonita, yo te quiero ver bailar Me enloquece tu cosita, yo te quiero vacilar Ay chiquita, qué bonita, yo te quiero ver bailar Me enloquece tu cosita, yo te quiero vacilar Me gusta pa' qué, me gusta pa' qué Me gusta pa' qué, me gusta pa' qué Me gusta lo caliente